BitGet es un exchange de criptomonedas especializado en futuros y nuestro producto diferenciador o por el que se nos conoce más es el copy trading, somos la plataforma de copy trading más grande que hay en el mundo en términos de número de traders y número de volumen que movemos en lo que es el copy trading que es el social trading es prácticamente como una red social donde tú puedes convivir con traders y personas que los copian nosotros como plataforma lo que hacemos es otorgar una cantidad de datos a las personas para que puedan tener toda la información correcta de que cuál es el trader más adecuado para seguir también creamos comunidades donde la gente puede interactuar con traders y copiadores e intercambiar lo que es estrategias formas de seguimiento y aparte de bueno de esto que es nuestro producto diferenciador tenemos productos como el p2p, launchpads, tenemos staking, también tenemos nuestra propia token es el BGB que bueno te ofrece muchísimos descuentos en lo que son comisiones del exchange y bueno tiene un potencial de crecimiento bastante bastante interesante que ver ahora mismo tenemos ocho meses lo que es en el mercado hispano incluyendo españa toda latinoamérica y españa hemos tenido un crecimiento bastante rápido sobre todo en lo que es habla hispana realmente porque nuestro team por ejemplo también incluye a lo que es la región brasileña verdad este pero lo que habla hispana ha tenido muchísima más más aceptación grande y ahora mismo estamos tratando de cambiar un poco el producto adaptarlo por decirlo así a lo que es el mercado latino el mercado español también porque sí que el producto estaba netamente basado para asia y ahora tenemos pues demanda de nuevos usuarios que quisieran algún tipo de requerimiento siempre los escuchamos y estamos cambiando o mejorando el producto en función de estos usuarios bueno desde que estoy yo aproximadamente los ocho meses que tiene Bigget en el mercado hispano trabajando una de las cosas que me gusta de la empresa es que la forma en que contrata personas son porque realmente son necesarios tenemos la cantidad de empleados justas que necesitamos para ir desenvolviéndonos en el mercado y sobre todo creo que ha sido una buena una buena gestión de riesgo a nivel de no tener una plantilla tan extensa de empleados porque mercados como el que estamos viviendo ahora mismo bajista este pueden suceder a lo mejor otras empresas o en este mundo se dejan llevar por lo que es un poco la euforia del mercado y este tienden pues a contratar una gran cantidad de empleados que luego cuando vienen estos momentos difíciles se hace un poco más difícil de gestionar no esto a su vez creo que también hace que los empleados que están dentro de una empresa que realmente se ve un poco más robusta y te da seguridad de que de que no hay no va a haber un gran layoff de empleados pues tú trabajas de manera más tranquila más segura y esto se traduce en eficiencia en lo que haces en tu trabajo y eso creo que es la característica buena a nivel de empresa de nosotros para ingresar dinero tenemos lo que es pagos con tarjetas de crédito a través de partners terceros puedes usar tu tarjeta de crédito y comprar criptos en el exchange hace un mes también acá vamos a lanzar lo que es el mercado p2p que funciona bueno en latinoamérica es algo bastante usado por muchos usuarios yo en lo personal lo uso bastante y bueno en este momento estamos buscando cada vez más merchants para crear más liquidez en este mercado y dar o bueno otro mercado p2p alternativo dentro de todos los que ya hay no porque ahora mismo creo que están un poco limitados y las personas pues quieren un sitio donde puedan ingresar más rápido puedan no tengan tanto temas de chequeo y ese tema sino entrar rápido al mercado y poder cambiar sus divisas y criptos de forma rápida y segura nuestro producto realmente comparado con otros queremos mantenerlo sencillo una de las cosas que yo he visto en primera mano porque estoy siempre con los usuarios es que mucha gente que está empezando lo que es el mundo cripto porque evidentemente se está expandiendo mucha gente nueva es un tema de usabilidad las plataformas suelen ser complejas suelen ser bastante complejas para alguien que está empezando porque cada vez metemos más y más productos y cuando metes más productos en una plataforma eso se traduce mucho más botones que hay que presionar entonces en este caso creo que las personas temen hacer algo mal porque estamos hablando de dinero y pueden sentirse inseguros no en este momento entonces en 20 lo que en 20 lo que queremos es optimizar un producto para que sea sencillo de usar para que sea básico y también crear lo que es el tema de academias y en la comunidad de gente constantemente con nuestros colaboradores poder ayudar a estos nuevos participantes a entrar en el mercado con un producto confiable y seguro como el de nosotros gratifí claro y y y y ¡Gracias!